¡Mira! ¡Ahí arriba está desventado! ¡Sí! ¡Es enorme! ¿Nos subiremos en el tren? Sí, pero primero voy a pillarme una hamburguesa de pescado aquí ¡Mmm! ¡Huele tan bien! ¡Y tengo un hambre! ¿No será mejor que subamos antes en la montaña rusa y luego te comas la hamburguesa de pescado? No, todavía tenemos que esperar y para cuando lleguemos a la entrada del barco ya me habré comido la hamburguesa hace rato ¡Una hamburguesa de pescado! ¡Marchando! ¿Es esa tu hamburguesa de pescado? ¡Pues es grande! ¿Podrás comértela tan rápido? Sí, es una porción bastante generosa ¡Por ahí viene el barco! ¡Por favor! ¡Todos a bordo! ¡Estamos a punto de zarpar! ¡Mira qué bonito! ¡Un bebé dragón! ¡Oh! ¡Me gusta acariciarlo! ¡Está mono con sus ojazos! ¡Ay! ¿Pero por qué me pitan todo el oído? ¡El barco ya está en marcha! ¡Arriba está la entrada al tren de dragones! ¡Wow! ¡Genial! ¡Aquí viene uno para nosotros! ¡Y hay un pequeño dragón encima! ¡Él también se viene! ¡Pueden subir! ¿Quieres sentarte delante? ¡No! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¿Y si el dragón es de verdad? ¡Oh no! ¡No es real! ¡Pues me siento yo delante! ¡Sí que tiene pinta de un poco peligroso! ¡Sí! ¡Sólo asegúrate de que no te robe tu bocata de pescado! ¡Wow! ¡Y ahora hay un túnel! ¡Ahora estamos en la herrería de Bocón el Rudo! ¡Mira! ¡El dragón ya se ha comido mi hamburguesa de pescado! ¿Qué? ¿Pero entonces es de verdad? ¡Papá! ¡Estás bromeando! ¿Pero de dónde sacaste esa espina? ¡Estaba debajo de mi asiento! ¿Quiénes son estos? ¡Exipo y sus amigos con sus trajes de vuelo! ¡Vaya! ¡Ahora se parecen mucho a sus dragones! ¡Ahí está Astrid con tormenta! ¡Oh no! ¡Bloquean el camino! ¡Menos mal que ahora nos dejan pasar! ¡Guau! ¡Menudos dientes tienen! ¡Viene una cueva! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Son los dragones bebés! ¡Quiero acariciarlos! ¡Oh no! ¡Ahí está su mamá! ¿Y qué va a venir ahora? ¡Da miedo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Una taberna! El dragón le roba a los peces Yo también tendría sed Especialmente después del pescado salado ¡Oh! ¡Ya casi estamos en la salida! ¡Me encantó! ¡A mí también! ¡Oye, tú! ¡Olvidaste algo! ¡Ah, eh, sí! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Esperamos que os haya gustado el vídeo Si es así, por favor, danos un me gusta Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas nada ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!